Reflexiones con Sergio Lapewe Bueno, vos sabés que el papá de una familia rica le quiso enseñar a su hijo cómo viven los pobres, ¿no? Entonces llevó a su hijo en su auto importado a un viaje por el campo. La idea era que viese cómo vivía la gente del campo, que comprendiera el valor de las cosas. Y lo afortunados que eran ellos, que vivían en medio de la riqueza, en el centro, porteño. Estuvieron un día y una noche completos en la granja de una familia campesina muy humilde. Y el nene miraba en silencio todo, ¿no? El padre pensó, mamita, qué enseñanza le estoy dando. Cuando terminó el viaje, volvían a casa. El papá le pregunta al hijo de unos 10 años, le dice, bueno, ¿y qué te pareció el viaje? Lindo, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí, le dice. ¿Y qué aprendiste? Bueno, vi que nosotros tenemos un perro en casa. Y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una pileta a 25 metros. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio. Y ellos tienen estrellas. Y se las puede ver de noche. Nuestro patio llega al límite de la casa. Y el de ellos no tiene límite, es el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para charlar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Cuando terminó el relato, el papá se quedó mudo. Y su hijo agregó, gracias, pa, por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser. Qué barro, ¿qué? Sí, sigo pensando en las enseñanzas tremendas de los pibes, me vuelvo loco.